Vale, perfecto. Pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestras sesiones de trabajo de Isis Invelo. Vamos a continuar justo en el estudio del capítulo 5, que como recordarán, pues seguimos estudiando el acacia desde diferentes perspectivas. Ya hemos estudiado el acacia desde la perspectiva del magnetismo animal. Ya lo hemos estudiado desde la perspectiva, digamos, material con el alcagest. Ya hemos investigado algunos de sus mitos relacionados. Hemos hablado un poco de los milagros, por así llamarlos, que se pueden hacer con el manejo de la acacia, como fueron estos milagros del fakir. Y la última vez estábamos platicando de algunas dos cosas. Por una parte, un mito nórdico de básicamente como el origen de la creación, el origen del hombre. No sé si lo recordarán. Y también habíamos hablado un poco de la sal. Y por ahí un texto de Jesús a sus discípulos, donde decía que ellos eran básicamente la sal de la tierra. Y también vimos, por último, la perspectiva de, digamos, de los alquimistas sobre la sal. Que habíamos hablado del alcagest. Que el sal, que este alcagest, pues se decía que era como la sal más pura, lo más sutil. Que si lo vemos como materia, pues era la materia más sutil. Pero si lo viéramos como conciencia, pues sería la conciencia también más elevada. Lo más acercado del espíritu. Bueno, ahora, una pregunta al aire. Ahorita, pues estamos viendo, hemos visto mitos escandinavos, hemos visto mitos de la India, diferentes cosmogonías. ¿Por qué creen que Elena Blavatsky nos puso tantas mitologías para hablar básicamente de lo mismo? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué será esto? Se aceptan manos levantadas. Perfecto. Adelante, Salomón, y después Juan Carlos. Bueno, porque el principio es el mismo, ¿no? Son alegorías, pero todo van encauzadas a la misma idea. Nada más eso. Perfecto, Salomón. Muchas gracias. Pues sí, algo que vemos es que en efecto existen similitudes, ¿no? Ahí nos muestra Elena Blavatsky que, pues, no hay, no son coincidencias. Sino que son más bien, pues, concurrencias, ¿no? Que una misma enseñanza, pues, fue vista desde diferentes perspectivas y que además la enseñanza se repite una y otra vez y muchas veces se amolda para adaptarse a una civilización, a un tiempo, a una ciudad. Pero al final la base es la misma, ¿no? Y bueno, la siguiente participación es de Juan Carlos. ¿Tú con qué te quedas, Juan Carlos? ¿Por qué crees que sea esto? Bueno, básicamente es porque todos llegaron a la misma conclusión. Todos tuvieron la forma de ver las cosas, la observaron y llegaron a una misma conclusión, a una misma cosmogonía, donde son similares las etapas de entre uno y otro y lugares tan, tan, este, tan lejos que no tuvieron relación entre uno y otro. Entonces, si llegaron a la misma conclusión, pues, hay una, hay un, este, un apiso de verdad en esto. Totalmente. Perfecto, Juan. Pues, justamente, de hecho, es más o menos un poco parecido a lo que comentaba Salomón, ¿no? De que nos muestra de que, pues, todo se conecta. Perfecto. Y bueno, hay una opinión de Connie. Adelante, Connie, por favor. A ver, yo veo esto, que prácticamente el ser humano, en cualquier momento de su evolución, se da cuenta que hay algo intangible que no puede explicar y entonces entra a todos los caminos que él puede, que él, él quiere encontrar respuestas y, y lo hace. Ahora, ¿cómo lo hace? A veces, pues, lleva bien el camino, a veces nos desviamos de lo que debe ser, dependiendo de, de dónde nacimos, el entorno en donde nos educamos, qué aprendimos, qué nos enseñaron. Porque, por ejemplo, en un hogar donde los papás practiquen estas, pues, estas técnicas, por llamarles así, pues, los hijos van a estar inmersos. A lo mejor no, no van a entrar de lleno, pero ellos van a estar inmersos en eso. Y a lo mejor les va a llamar la atención, lo más probable. Pero yo veo que es como la naturaleza del ser humano. Porque esto me, me trae a la mente que, hablando sobre educación, los muchachos, por ejemplo, en adolescentes, cómo ven la ciencia, cómo harían, por ejemplo, cómo verían un, un, este, un sólido, un líquido, un gas, desde el punto de vista molecular. ¿Cómo lo piensan? Y en países, dijéramos, de tercer mundo, en países altamente desarrollados, después de analizar sus respuestas, se llegó a la conclusión que prácticamente por la edad que tenían, y bueno, no importaba casi el entorno, todos tenían casi la misma conclusión, pensaban igual, porque no lo dijeron con palabras. Se hizo que hicieran dibujos y que lo expresaran con dibujos, así como lo pensaban. Eso no importaba, no iba a estar bien ni mal, que ellos plasmaran de manera objetiva su pensamiento, pero no con palabras, y se llegó a la misma conclusión. Entonces, eso es lo que yo pienso, que la gente tiene esa inquietud, a lo mejor no con afán de dañar, sino de investigar, de saber, pero se dan cuenta, ¿no?, de la potencialidad que hay, y como todavía no hemos alcanzado el nivel de conciencia para vivir en pureza, pues todavía nos quedamos en los bajos deseos y dañamos a otros. Eso es lo que yo creo. Gracias. Perfecto, con excelente. Pues bueno, justamente, de hecho, esto se relaciona también un poco lo que comentas con este tema de los arquetipos, ¿no?, que incluso Carl Jung nos decía que para él, él creía en la posibilidad de que existiera una especie de inconsciente colectivo, ¿no?, una especie de memoria compartida que toda la humanidad la tiene, y así como las aves, por ejemplo, sin preguntarse el cómo, pues todas saben hacer nidos, pues también él creía que había ciertos símbolos, ciertos arquetipos, ciertas como figuras, que en todas las culturas casualmente se repetía y se repetía. Entonces, bueno, esa teoría es interesante. Y hay una más que recordemos, no sé si se acordarán en sesiones pasadas de Isis Invelo que hablábamos de Platón, y entre diferentes temas que abordaba Platón, uno bien importante era el de las reminiscencias, no sé si se acordarán. ¿Qué era esto de las reminiscencias? Pues es justamente que nuestro espíritu, que está, digamos, adormilado, está pretendiendo, buscando recordar, y recordar, y recordar, y en la medida en que recuerda, porque no es que aprendamos, más bien recordamos, en la medida que vamos recordando, pues nuestro, puede ser temas de nuestras pasadas encarnaciones, o incluso, pues nuestro, digamos, el origen divino, en la medida que nosotros recordamos, pues vamos a poder atar de nuevo las piezas del rompecabezas, vamos a poder volver a armar a Osiris, ¿no? Recuerden que Osiris, pues fue fragmentado por Seth, quedó, pues en varios pedazos, y justo el trabajo era unir las piezas, unir las piezas para el poder, pues digamos, como que construir el vehículo para regresar, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué diferentes culturas? Porque bueno, pues tal vez Salomón pudo haber vivido en el Antiguo Egipto, tal vez Juan pudo haber estado en la India Védica, tal vez Andrés pudo haber estado con los nórdicos, y en el momento en el que alguien lee algún texto y dice, ay, esto, como que esto, yo aquí me clave más, esto me interesa más investigarles, porque tal vez algo nos brinco, tal vez algún recuerdo, entonces esa parte de los arquetipos, y esa parte de las reminiscencias, pues es súper, súper importante. Y bueno, otra participación es de Carlos, por favor, Carlos, adelante. Gracias, Manuel. Sí, pues lo mismo, pienso que Elena HPV hace esto para simplificarnos, hace toda esta investigación o este aporte para que entendamos, para que podamos recordar en algún punto, en algún inconsciente de cada uno, pues podamos trabajarlo. Pienso que por eso hace ella esto, y podamos también aportar, porque sus investigaciones todavía, pues del año en el que fueron, ya hace bastante, pienso que todavía ahorita pudiéramos cada uno, cada quien por nuestra cuenta, investigar y estar aportando y estar encontrando todavía estas tendencias análogas, o estas similitudes con otras cosas que se siguen descubriendo todavía. Y pues es como también un punto de partida en este cruce de caminos, que pues son en diferentes tiempos también de otros avatars o de otros iniciados y diferentes misterios y estas iniciaciones. Y pues para entender, porque a veces, no sé, veneramos lo invisible, pero destruimos lo visible, o sea, nuestro día a día. Entonces, eso sería como importante para aprender también a, siento como a morir para poder vivir, como tener ese renacimiento cada quien y estar en ese espiral o en ese ritmo, pienso así como dices tú, de esa red, de ese colectivo. Es cuanto. Excelente, excelente, pues sí, pues justamente como lo comentas, está este tema como esta espiral de reencarnaciones, donde vamos recordando, vamos atando también con las experiencias que tenemos de los demás, ¿no? Porque también, pues las, nosotros, bueno, creemos que las personas importantes que vamos conociendo, pues no son accidentales, también al final son conexiones que tenían que darse, que nos ayudan a retomar ese camino, ¿no? Entonces, esta parte de las vidas, de estar reflexionando en nuestro mundo visible, más que especular, tal vez nada más sobre lo intangible, pues nos va, nos lleva también a este camino de regreso. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, pues, tras este como preludio, digo, por eso es importante, ¿no? La parte, cuando vemos ahorita mitologías, etcétera, pues hay que entender que es con una razón, o sea, al final tal vez es porque mientras más estudiamos y reflexionamos estos temas, pues es como darle de algún modo martillazos a la coraza que pudiera estar, digamos, reduciendo las capacidades de nuestra alma, ¿no? La que nos permite, que nos limita nuestras potencialidades. En la medida que nosotros reflexionamos en estos temas y lo combinamos con prácticas como la meditación, con el servicio, pues poco a poco vamos martillando y se irán escapando haces de luz de eso que ahorita es tal vez como un huevo, un huevo que está cubriendo pues aquello que es lo que verdaderamente somos. Y bueno, con este preludio, ¿qué recuerdan de nuestra sesión pasada? Porque habíamos hablado justamente de estas mitologías nórdicas escandinavas y hablábamos de cómo empezó todo, ¿no? No sé si recuerdan este concepto de que había básicamente como una jarra con agua y que sobre esa jarra con agua pasó algo. ¿Quién recuerda ahí qué pasó y cuál era la simbología de lo que ocurre con esta vasija o esta jarra? Adelante, Caro, por favor. Creo que el agua salía de la vasija y de ahí salía también el aliento que construyó todo, que ese aliento era como la serpiente o el espíritu que se densificaba para crear la materia. Creo que era algo por ahí. Perfecto, Caro, totalmente. Ahora, ¿quién se acuerda de esas aguas? Originalmente esas aguas, digamos, no tenían movimiento, no tenían luz, no tenían vida. ¿Quién recuerda qué representan esas aguas que están en la vasija? Y ya está. Sería como el caos. Sí, justamente. O sea, ¿qué es el caos? Que para nosotros el caos sería como la nada, ¿no? O sea, es algo que no lo podemos ni asociar al intelecto. Para nosotros sería el no ser. Entonces, digamos, a partir del negro aparece el blanco. A partir del no ser viene la creación. Y de ese caos empieza a convertirse de un caos a un cosmos. Empieza a tener orden. Empieza a mostrar, digamos, una inteligencia como nosotros la concebimos. Y eso es justo a partir de la interacción con la serpiente que Caro menciona, ¿no? En el momento en el que la serpiente, que es para nosotros simbólicamente la representación del espíritu, en el momento en el que el espíritu exhala sobre el caos, impregna su conciencia y le da orden, ¿no? Y así es cuando empieza, digamos, como que la maquinita de la manifestación a correr. Esta maquinita de la manifestación, lo que nos enseñan en Teosofía, es que cada X tiempo, digamos, que empieza a trabajar, pasa todo su ciclo, otra vez todo se apaga, todo se consume, todo vuelve a la nada. Llegamos a un estado de nada, de pralaya, y después otra vez la maquinita se vuelve a reactivar, ¿no? Y lo mismo vuelve a ocurrir con la vasija, con la serpiente, etc. Ahora, una vez que la serpiente exhalaba, en la cosmogonía escandinava decíamos que pasaban dos cosas, ¿no? Recordaré en la lectura que por una parte emergían dos figuras, una que era el gigante, el gigante Ymir, creo, y por otra parte, una vaca, ¿no? La vaca sagrada, no recuerdo el nombre, soy muy malo para esto. ¿Quién recuerda qué representaba el gigante y qué representaba la vaca? Adelante, Caro, por favor. El gigante representaba como el aspecto negativo, y de ahí salía la materia. Y la vaca era lo positivo, el espíritu. De ahí, de hecho, su descendencia era toda, como por decir, buena. Y los otros eran los malucos. Creo que era. Perfecto, exactamente, Caro. Pues justamente, de hecho, nos dicen que de esto vienen dos razas, ¿no? Por una parte de la vaca, emergen los, creo que son cuatro ríos de leche, que se relacionan probablemente con las cuatro direcciones, los cuatro puntos cardinales. Y esa leche que se va densificando, pues básicamente es lo que nosotros conocemos como el acacia, ¿no? El acacia que va densificándose y densificándose, hasta llegar a lo más burdo, que es lo que para enteosofía sería la luz astral. Y, bueno, tenemos entonces que a partir de eso viene el origen de este, que ha sido nuestro tema del capítulo 5, que es el acacia. Y de ahí, después de la vaca, viene el... Hemos hablado también en sesiones pasadas que había como dos razas, ¿no? No sé si recordarán que hablábamos que por una parte, esto era de los hebreos, creo, de los caldeos, que por una parte estaban los hijos de Dios, y por otra parte estaban los hijos del hombre. Los hijos de Dios eran los que aparecían, en este caso, haciendo el match con la escandinava, son los que vienen de la vaca, los que justamente, como comenta Caro, pues estaban dotados de la parte espiritual, estaban más cargados hacia el espíritu. Y del lado del gigante, pues están los hijos del hombre, que básicamente era como la raza de los gigantes, gigantes que, pues según a las cosmogonías caldeas, hebreas, pues justamente se ahogaron en el diluvio, ¿no? Que el diluvio, pues teóricamente era justamente como una especie de darle fin a esa raza que no había como conseguido su objetivo. Y teníamos a la otra raza, que son los hijos de Dios. Y bueno, justamente también platicábamos que, bueno, del gigante, creo que del axil, la decían del gigante salió el hombre y la mujer de la parte material, de la raza más material, y del pie del gigante les había surgido un hijo, ¿no? Y, bueno, pues ya no nos platican más allá después de cómo son esas interacciones en estas dos razas, pero lo que tenemos que entender es que, de acuerdo a esas cosmogonías, cosmogonías, la raza actual, lo que ahora actualmente somos, pues es el resultado de estas dos partes, ¿no? De una, digamos, más cargada a la espiritualidad y otra más cargada, pues, a la materia. Y bueno, ahora con ya, tras este, queríamos hacer como este pequeño repaso para retomar ahorita el hilo de lo que vamos a seguir leyendo, si les parece bien. Entonces, ya con esto dicho, voy a, vamos a comenzar a leer. Yo voy a leer la primera página, vamos a irnos página por página. Procuren irla analizando, este, pues, detenidamente, vean qué les hace sentido, qué les resuena, y después de cada página vamos a dar un tiempo para, para opiniones. Entonces, bueno, voy a, yo voy a comenzar a, a hablar de la primera, y dice, salvo ligeras modificaciones, vemos esta misma leyenda cosmogónica en los Vedas de la India, que recuerden que también en lo, en la, pues, si, cuando, si tienen oportunidad de leer la doctrina secreta, igual se habla de una vaca de la cual vino básicamente como que todo, todo este cosmos organizado. Disculpa, Manuel, no estás compartiendo la página. Ay, miren, y yo tan, perdónenme. A ver, va de nuevo. Listo. A ver, me voy a subir a una página. Ahí está. Ok, a ver, vuelvo a ir leyendo. Dice, salvo ligeras modificaciones, vemos la misma leyenda cosmogónica en los Vedas de la India. Tan luego como Brahma, reside de Vliagavad, el supremo dios, la potestad creadora, engendra seres animados, puramente espirituales, los Dejotas, que por residir en el Esbarga, la región celeste, ellos no estaban dispuestos a morar en la tierra, no querían, y en consecuencia de esto, pues, lo que ocurre es que engendra Brahma a los Daityas, de gigantesca estatura. Ya ven que aquí otra vez estamos hablando de los hijos de Dios, los más sutiles, pero que no quieren bajar, y por otra parte, los hijos del hombre, los gigantes, ¿no? De gigantesca estatura, que habitan en el Pátala, región inferior del espacio, y que creen que tampoco están en condiciones de poblar, digamos, el plano físico, el mirloca, la tierra, entonces se quedan en algún punto intermedio, en algún plano intermedio, pareciera ser, y luego dice, para remediar este mal, y probablemente aquí es donde aparecemos nosotros, para remediar este mal, Brahma engendra de su boca al primer Brahma, progenitor de nuestra raza, que aquí estaríamos, me imagino, hablando de lo que era la raza aria, de su brazo derecho, engendra a Raetris, el primer guerrero, de su brazo izquierdo, a Shaterani, esposa de Raetris, y del pie derecho, nace su hijo Vais, y del izquierdo, su mujer Bassani, y nótese como a veces hay como que parecidos, ¿no? Con la, también en la escandinava, habíamos hablado de que nacían de la axila, del pie, etcétera, qué similitudes, ¿no? Y bueno, y dice, así como en la leyenda escandinava, Bur, el espiritual hijo de la vaca Audumla, se casa con Vesla, de la depravada estirpe de los gigantes, también en la leyenda inda, existe como que esta cruza, ¿no? Donde el primer Brahmann se casa con Daintari, de la raza de gigantes, y de ahí viene como que pues todo lo que nos sigue, ¿no? Igualmente, ahora pasando a la parte, digamos a la Biblia o a los hebreos, igualmente nos dice el Génesis, que los hijos de Dios, tomaron por esposas a las hijas de los hombres, de cuya unión nacieron poderosos linajes, resulta de ello evidente, la originaria identidad entre el Génesis y las leyendas de la Escandinavia y el Hindostán, a pesar de que se les niega a estos la inspiración atribuida al primero. Examinadas detenidamente, conducen a idéntico resultado las tradiciones de casi todos los demás países. Esto es un poco como lo que hemos visto, Que siempre coincide. ¿Qué cosmólogo moderno sería capaz de resumir en símbolo tan sencillo como la serpiente egipcia tal cúmulo de significados? En la serpiente se compendia toda la filosofía del universo. La materia está vivificada por el espíritu, y ambos elementos desenvuelven del caos, que es energía, cuanto ha de existir. El nudo en la cola de la serpiente simboliza la íntima latencia de los elementos en la materia cósmica. Y luego dice, Otro símbolo aún más importante, hablando otra vez de la serpiente, es la muda de la piel de la serpiente, que según nos alcanza, no ha acertado hasta ahora a interpretar los simbolistas. Así como el reptil, al despojarse de la piel, se libra de una envoltura de grosera materia, demasiado enojosa ya para su cuerpo, y entra en un nuevo periodo de actividad, así también el hombre, al desprenderse de su cuerpo grosero y material, pasa a un nuevo estado de experiencia, con mayores facultades y más enérgica vitalidad. Por el contrario, los cabalistas caldeos dicen que cuando el hombre primitivo se desespiritualizó por contacto con la materia, le fue dado por primera vez cuerpo carnal, y así lo simboliza aquel significativo versículo. Hizo también el Señor Dios a Adán y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. Hasta ahí vamos a dejar esta página. A ver, analícenlo muy bien. ¿Qué podríamos llegar como de conclusiones? Ya la parte primera, básicamente estábamos como recapitulando, pero ahora desde la versión INDA, que vemos las coincidencias, y después hablamos de los simbolismos de la serpiente. Qué curioso que por una parte tenemos el símbolo de la serpiente que se quita las pieles para llegar a lo más sutil, a lo más elevado, y vemos también el camino inverso. ¿Qué es el camino inverso? Que cuando estás en lo más sutil, de repente a la humanidad le dieron las pieles, o sea, le pusieron esta piel burda, esta coraza de la que estamos hablando, que hay que estar martillando, y a partir de eso, pues se podría decir que perdimos facultades, y descendimos aquí a la materia. Entonces, note la diferencia. Uno se quita las pieles, el otro se pone las pieles. Bueno, ahora de esta parte, ahora sí, ¿quién quiere participar? Algo que hayan comprendido, algo que les gustará expresarnos a todos de esta sección. Vale, adelante Juan, por favor. Pues básicamente veo como una parte donde más adelante, por digo, si lo vemos así en completo, por partes, es como nos dieron la materia, y nos fueron quitando la espiritualidad, o nos hicieron más materia, pero si lo vemos desde el, desde en todo en completo, en el capítulo completo, este, entonces tiene como razón, este, los objetos fuera de lugar, o fuera de tiempo, este, tiene razón los gigantes que existieron, y entonces ahora sí, como que, este, todo forma parte de lo mismo, de una, de una, este, situación donde evolucionamos, de una cierta manera, después de habernos, de habernos desmitificado, o de habernos, este, materializado en, en, en algunas partes, no sé, no sé cómo, cómo expresarlo, pero, este, esa, es así como, como nos fue, este, dada, o quitada la espiritualidad, este, pudo haber sido por un cataclismo importante, o por una renovación, como dicen, en el diluvio, es cuanto. Perfecto, Juan, excelente, muchísimas gracias, pues sí, este, bueno, pues aquí vemos cómo están estas coincidencias de las razas, y, como bien dices, cómo pudo haber afectado también el diluvio, para que estas, para que mucho de esto desapareciera, y bueno, ahora, aquí me llama la atención, ¿no?, que está esta parte que nos hablan de que estas, o sea, que hubieron dos razas, una que estaba en la región celeste, y no quiso bajar, habrá que entender si hablamos del cielo físico, o estamos hablando tal vez más bien de otro plano, o que no es el plano físico que conocemos, estamos hablando también de los gigantes, que ellos parece que estaban como en una sección intermedia, ¿no?, la región inferior del espacio, habrá, quién sabe si eso también sea el plano físico, o sea otro, y que tampoco pudieron poblar la tierra, y al final aparece este tercero, ¿no?, uno a veces diría, bueno, ¿y por qué todas estas ramas, estas razas, pues no las encuentran, ¿no?, ¿por qué los antropólogos, los arqueólogos, no encuentran nada de esto?, bueno, pues tal vez este párrafo explicaría parte de eso, ¿no?, o sea, tal vez nos muestra que el ser humano no empezó en el plano físico, sino que fue desarrollándose en otros planos más sutiles, y cada vez fue densificándose, fue llenándose de pieles, hasta que apareció, pues aquí en este plano físico que en el que habitamos, y bueno, hay otra participación de Carlos, y la siguiente es de Dani, y luego de Connie, adelante Carlos, por favor. gracias, en breve, me hace pensar, me evoca a una concepción divina, como que también eran, digamos, estas potestades magníficas, o se puede decir perfectas, y como que no era suficiente, o ya era como, ya eran tantos, como que tenían que crear o hacer algo, es lo que me hace pensar, entonces, que eran esta biogenética, o esta ingeniería genética, y de ahí empieza a surgir, digamos, los primeros, en mi interpretación, los primeros seres, o los primeros hombres, y pues van experimentando, y lo que me evoca lo de la muda de piel, son etapas, son precisamente estas iniciaciones, o digamos estos misterios, que cada quien va encontrando, y pues va aprendiendo, y se va quitando, o se va poniendo, o sea, tanto para estar más ligero, o para estar más pesado, y cada vez más enfrascado en algo, es lo que me evoca, esta lectura, es cuanto. Perfecto Carlos, muchísimas gracias, pues sí, ahí pueden haber diferentes, interpretaciones, que ahorita, pues todavía no podríamos llegar, a una conclusión definitiva, puede entrar, como dices, tal vez hasta la parte de la genética, de que tal vez, pues la genética, fue evolucionando, no sé hasta qué punto, con o sin asistencia, y así se fueron dando razas, es una teoría, que pues es válida, y habría que explorarla, y la otra es esto de las pieles, que al final, pues qué curioso, cuando una serpiente, se quita la piel, tú la ves, y la piel parece muerta, no es como si hubiera muerto, o de igual modo, una larva, que se va a convertir en mariposa, pues llega un momento, de aparente muerte, entonces pareciera, que también muchas veces, tenemos que morir a algo, tenemos que morir, a lo que era la naturaleza, que teníamos, para despertar, en otra naturaleza, más perfecta, más sutil, y pareciera que pues, así es como el ciclo, de la vida, siempre hay como que, desprenderse, de algo, para llegar a algo, y bueno, voy a, vamos, qué otras participaciones tenemos, tenemos la de Daniel, por favor Daniel, adelante. Hola, buenas noches, buenas noches para todos, bueno, lo que han dicho, bueno, muy oportuno todo, y muy, muy de acuerdo, pero yo lo que veo aquí, es un comentario, aparte, no aparte, no tiene que comentarme, pero yo lo que veo, es que aquí, HPV, en las páginas anteriores, nos ha venido explicando, algunas alegorías, de distintas culturas, y de distintas razas, o de distintas religiones, y sí, religiones y culturas, donde nos estaba hablando, yo pienso que un primer esbozo, de lo que es la cosmogénesis, de lo que viene luego, a tratar más a profundidad, en la doctrina secreta, y aquí nos está hablando, igualmente, en estas últimas líneas, que hemos visto, está hablándonos ya, del antropogénesis, que igualmente, lo va a tratar más a profundidad, en la doctrina, porque aquí, lo que podemos ver, es claramente, como nos está hablando, de las razas raíces, habla primero, de la hiperbórea, esa raza que no tenía cuerpo, después nos habla, de todos estos gigantes, que eran los lemures, y cómo se conectaron ellos, con la siguiente raza, con la plana, entonces, bueno, es con la síntesis, o un pequeño esbozo, de eso, que va a tratar, luego, mucho más a profundidad, en la doctrina secreta, ese era mi comentario, perfecto Daniel, mil gracias, pues como bien comentas, básicamente, aquí nos da una especie, de pincelazos, pincelazos, que después, los va a profundizar, bastante, en la doctrina secreta, en sus dos tomos, de cosmogénesis, y antropogénesis, a quien le interese, ir viendo, cómo esto se desenvuelve, pues vale la pena, ir adelantando, esas lecturas, mil gracias Daniel, y bueno, tenemos una participación, de Connie, y otra de Caro, adelante Connie, por favor, bueno, yo lo interpreto, de esta manera, que son las alegorías, de cuando, sale, la parte, más divina, por decirlo así, o sea, la, monada, para, poblar, nuestro planeta, tierra, nuestro globo, y, qué pasa, en el libro, bueno, ahorita, yo creo que me viene, de que, narra, de Noc, en el libro de Noc, narra, con la alegoría, de que dice, que una estrella, cayó del cielo, y fue encadenada, a la tierra, aquí se quedó, prisionera, y, y, de alguna manera, de esa estrella, es como si, se hubiera fragmentado, salieron, partículas, y, obviamente, esas partículas, vamos a suponer, que eran, como, flamitas, eso fue, lo del principio, se supone, que, esto, ni siquiera sabemos, si son de los, y por Boria, tendría que volver a leer, y releer, para ver, sacar algo de ahí, y, este, pero, por lo que yo me acuerdo, fue así, y, entonces, la monada, por decir algo, no, 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 prácticamente, pues, se veían lucecitas, y que, de acuerdo a la doctrina, lo primero de lo que, lo que la recubre, por así decirlo, fue, el astral, el astral, y, para protegerla, y luego, se van dando, los otros cuerpos, sí, los otros principios, pero, después, viene, el físico, y, en el físico, el humano, tiene, diferentes, aspectos, por eso, en la misma doctrina, narra, hombres, como, con dos caras, una al frente, otra atrás, hombres, con cuatro brazos, gigantes, muy fuertes, con piel sumamente fuerte, que, este, una lanza, no los atravesaba, de ese tipo, de detalles, y veo, que aquí, llega, la parte espiritual, que le pasa, no creo, que hayamos perdido, espiritualidad, sino, que tuvo, que recubrirse, de los, de los cuerpos, necesarios, por llamarlos así, para, para tener, su función, en este plano, pero, para llegar, a lo que somos, ahora, hemos pasado, como tú dices, la metamorfosis, de la mariposa, como, pues, con diferentes formas, estamos en la forma, pero la forma, ha cambiado, ya no es la misma, por ejemplo, ni siquiera, la de los lemures, como lo, lo describe, entonces, es esa, ese proceso evolutivo, que, tiene que alcanzar, la humanidad, pero, para regresar, nuevamente, al padre, no, que, que se tiene que hacer, volverse, espiritual, otra vez, o sea, reconocerse, un ser, espiritual, somos, espíritus, encarnados, pero, una cosa, es decirlo, otra cosa, es vivirlo, y, para volver, a regresar, al padre, ahora, con tantos, trajes, que nos pusieron, como, que, la cosa espiritual, hubiera, quedado, escondida, y, al, darnos, el, este, el quinto principio, manas, y, luego, viene, bueno, cama, entonces, que, que pasa, pues, ahí, los deseos, nos distraen, que, es, muy, importante, tener, el cama, porque, de otra manera, el manas, es, tranquilo, como, que, no, actuaría, mientras, que, con cama, como, que, lo, está, empujando, a, 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 trabajar, pero, ¿qué pasa? Ahí, es, donde, se, ve, lo, de, pureza, de, vida, para, ver, cómo, es, la clase, de deseos, que, tenemos, y, ahora, en este momento, en que, estamos, creo, que, algo, ya, nos, va cayendo, el 20, que, 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 hacer, para, regresar, al padre, pero, antes, que, nada, pues, la pureza, de vida, ¿no? Para, otra vez, regrese, retomar, descubrir, dijéramos, redescubrir, la espiritualidad, del humano. Gracias. Perfecto, Connie, muchísimas gracias, pues, sí, pues, justamente, es como lo que hemos platicado, ¿no? Tenemos que pasar por este camino de purificación, que es, es como una paradoja, porque tenemos que desprendernos de cosas, pero, al mismo tiempo, también, vamos madurando cosas, ¿no? Vamos afinando, principios más sutiles que tenemos. Muchísimas gracias, Connie. Y, bueno, tenemos otra participación de Caro, y la última de esta página de Tere, y ya estaríamos pasando al, sí, la siguiente página, si les parece bien, para poder avanzar. Entonces, este, Caro, por favor, adelante. Ok, yo creo que la, cuando se refiere a la, al cambio de piel, se, se refiere a las representaciones que tiene tanto el hombre, como la serpiente. La primera, que sería la, la positiva, la buena, que es la sabiduría divina, la perfección, la perfección, la inmortalidad, la inmortalidad, es, esa es la, es el espíritu, es la que opera en esa región espiritual. Y la segunda, sería la negativa, la que simboliza el mal, la que simboliza el plano de la materia, la que se va haciendo grosera y densa, hasta que se convierte en una ilusión, se convierte en maya, donde hay las tentaciones, donde hay los engaños, y donde está el pecado, que, que quiere atacar, la virtud que, que en sí posee. Gracias. Perfecto, Caro, mil gracias. Pues justamente, de esa parte del pecado, pues estaríamos hablando, de eso que ya hemos visto, que no es el diablo como tal, ¿no? Sino que es una, digamos, una corriente de energía ciega, por así llamarla, que pues nos impulse, y nos, nos lleva de regreso al status quo. Muchas gracias, Caro. Y bueno, nuestra última participación, de esta página, va a ser de Tere. Adelante, Tere, por favor. Muchas gracias, Manuel. Yo quisiera, si puedes regresarte, un poquito para arriba. Porque sí, hay que tener un poco claro, que en esta parte, donde menciona, sobre la tierra, lo que tenías aquí, en Murkloka, ahí, bueno, esta es la clave, del texto, ¿no? Al menos de esta parte, del párrafo. Esta palabra, Murkloka, en realidad, bueno, yo no sé por qué, cuando transliteran, el sánscrito, a la, a la, a la consonante, que tiene incluida la, la R, porque la R para el sánscrito, es una vocal, ¿no? Siempre le anteponen una I, entonces, en este caso, sería, Murkloka, loca, significa lugar, localidad, y Murk, significa muerte, entonces, entre paréntesis, tiene tierra, ¿no? Acordémonos que para las culturas de Oriente, el Murkloka, es un equivalente al Mialba, que es una especie, así como tal, es una especie de infierno, porque no hay peor, peor infierno, que una tierra, habitada por hombres, ¿no? Entonces, otra vez, volvemos a este asunto, de que la humanidad, es el principio búdico, de la tierra, y ningún planeta con un principio búdico del tamañote de la humanidad nuestra, pues puede ser un planeta trascendido, entonces, sí tenemos, para comprender este párrafo, tenemos que tener un poco clara lo que es el tema de los globos, las rondas y las razas, porque ya sabemos entonces que la tierra no es un planeta trascendido, y por lo tanto, estas jerarquías, digamos, que son puramente espirituales, no pueden encarnarse en la tierra, para formar los cuerpos humanos, o las formas humanas, esto también sucede y se narra en la cosmovisión de Mexica, por ejemplo, cuando se habla de este dios buboso, que después de dos intentos del dios jaguar, y del dios águila, no pueden, o de las advocaciones divinales, que se representan con estos animales, por sus características, o sea, quitamos, dejamos de lado la antropomorfización, después de estos dos que intentan arrojarse al fuego, para formar el cuerpo de, como tal el cuerpo del planeta, ellos no pueden, no es tanto que no quieran, sino que no pueden, porque lo que van a generar es el poblamiento de la tierra, entonces finalmente, quien se puede arrojar al fuego, es esta advocación que le llaman el dios buboso, que con esas bubas representa una divinidad no tan perfecta, como las dos anteriores, entonces tenemos que tener claro el asunto de los globos rondas y razas, con esto ya dijimos mucho, entonces no es que hayamos perdido la divinidad, sino que nosotros somos una raza humana, digamos como nueva, no somos tan evolucionados, porque acordémonos que en el globo anterior, en la cadena planetaria anterior, que fue la luna, nosotros apenas éramos animales, entonces para generar esta población humana en la tierra, estas energías creadoras entran en función, qué sucede con las energías que dieron origen a la humanidad, en la cadena planetaria de la luna, que eran humanas allí, ahora en nuestro planeta ya están más evolucionadas, entonces eso, pues sí, hay que darle una repasada para no perdernos un poquillo, si es difícil, porque se alude que entonces, bueno, quienes conocen este glifo del Chico Mostoc, los mexicas tenían muy comprendido este asunto de las cadenas planetarias, es precisamente la Zaptaparna para los hindus, ¿no? Esto nos dibuja una ruta, de, digamos así, es como un racimo de siete cadenas planetarias, de las cuales la tierra forma una de ellas, y conocemos un nombre más, una cadena planetaria más de este sistema de siete, la luna, entonces ya ustedes cuando estudien este tema de globos rondas y razas, van a entender, yo no los quiero como predisponer, porque pues yo tengo como también mis opiniones de esto, ¿no? Pero de estas, de esta serie de siete, o sea, lo que alude es que hay siete cadenas planetarias, en este recorrido que acompañan a la tierra, no al mismo tiempo, la anterior a la tierra fue la luna, y, y allí pues ya vamos haciendo nuestros propios, digamos, acomodos, ¿no? Entonces, en este glifo de Chico Mostoc, incluso por ahí yo alguna vez hice un tema que está en Facebook, así de la charla, se llamó Chico Mostoc, más o menos, este, en el glifo aparecen hasta los piecitos de la ruta que van haciendo, habitando cada uno de estas, como de estas, este, lóbulos de la, de la cueva. Bueno, eso sería todo. Gracias. Perfecto, Tere, pues muchas gracias. Bueno, pues yo creo que la conclusión aquí que nos llevamos es, como ven, esto es un rompecabezas, ¿no? En la medida que más investigamos, que más obras vamos leyendo, pues vamos entendiendo más un poco dónde embona cada pieza, ¿no? Que es en este caso, pues lo que nos comenta justo ahora Tere, con la relación con las razas y las cadenas planetarias. Gracias, Tere. Bueno, voy a pasar a la siguiente página, si les parece bien, y este, pues misma dinámica, ¿no? A ver. A ver, creo que nos habíamos quedado aquí. Vale. A ver, sigo leyendo. A menos que los intérpretes quisieran convertir a Dios en sastre celeste, ¿qué otra cosa significan estas frases aparentemente absurdas? ¿Sino que el hombre espiritual, en el curso de su involución, había llegado al punto en que el predominio de la materia le transformó en hombre de carne? Esta cabalística doctrina está más acabadamente expuesta en el libro de Yashar, donde se dice que Noé heredó estas túnicas de Matusalén y Enoch, quien a su vez las había recibido de manos de Adán y su mujer. Caín se las hurtó a su padre que las había puesto en el arca y las dio secretamente a Cus, quien a escondidas de sus hermanos e hijos las transmitió a Memro. Bueno, aquí ya se está complicando más esto, ¿no? A ver, algunos cabalistas y aún arqueólogos dicen que Adán, Enoch y Noé son hombres distintos de un mismo personaje, pero otros sostienen que entre Adán y Noé transcurrieron varios ciclos, lo que equivale a decir que cada patriarca antideluviano representaba una raza existente en la sucesión de los ciclos, y que cada una de estas razas fue menos espiritual que la precedente. Así tenemos que si bien Noé fue varón justo, no podía parigualarse en bondad con su antecedente, su ascendiente Enoch, que fue arrebatado al cielo en vida. O sea, ahí está curioso, arrebataba al cielo en vida, o sea, pareciera que no tuvo que reencarnar, etcétera, para que lo hubieran como que cambiado de plano, ¿no? Así me suena. De aquí la alegoría de que Noé heredó del segundo Adán y de Enoch la túnica de piel, aunque no la llevaba puesta, pues de lo contrario no se la hurtaría su hijo Cam. Pero como Noé y sus hijos se salvaron del diluvio, resulta que el primero pertenecía a la antideluviana raza espiritual, y fue escogido de entre todos los hombres por su pureza, mientras que sus descendientes fueron postdeluvianos. La túnica de piel que Cus llevó en secreto, es decir, cuando la materia contaminó su naturaleza espiritual, pasó a Nemrod, el hombre más poderoso y fuerte de los posteriores al diluvio, y último vástago de los gigantes antideluvianos. Vamos de entresacar el oculto significado de la leyenda diluviana. En la cosmogonía escandinava, los hijos de Bur matan al gigante Imir, y tan cabdalosos ríos de sangre brotaron de sus heridas, que sumergieron a toda la raza de fríos y helados gigantes, salvándose únicamente Bergelmir y su mujer, refugiados en una barca, por lo que fueron padres de una nueva raza de gigantes, nacida del mismo tronco. Todos los hijos de Bur se salvaron del diluvio. Vaya, pues aquí seguimos profundizando en esta parte, la siento un poco más compleja. De entrada, como que nos dicen, de las dos razas que hablábamos, parece que la de gigantes sí fue exterminada, pero algo quedó, y parece que la otra raza, la que era, digamos, de los hijos de Dios, esa pareciera que sí se mantuvo hasta cierto punto intacta, no le afectó el diluvio. Y bueno, con esto dicho, ahora sí, pues manos levantadas y comentarios de esta parte, que al menos yo la sentí un poco más difícil. Vuelvo a regresar un poco para que le den una segunda revisada a los textos. Bueno, esto creo que sí está ya un poco más complejo. Yo creo que si no, este va a ser uno de esos puntos que vamos a dejar una nota, hay que tomar nota de esto para analizarlo a profundidad. Y bueno, ya hay una participación de Tere, que bueno, adelante Tere, por favor. Buenas noches, mamá. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Saludos a todos, chicos. Sí, hay cuestiones que tenemos que igual seguir dando la vuelta con la misma idea o el mismo concepto. ¿A qué me refiero? Bueno, si nos damos cuenta, estamos viendo que Bajma o Labakabú o Dios, este, genera un asombro, ¿no? Asombro primero. Y es, y toma mujer o toma pareja de otras razas de, de otras razas de seres vivos, ¿no? En el caso de los ángeles, ¿no? Y o en otro caso de los gigantes, etcétera. Algo que mencionó Tere es que para generar al hombre tenía que haber alguien que se sacrificara, pero de esa misma naturaleza. Es decir, ¿de qué naturaleza? De la más de esa, de Prakriti, pues, de la, de la materia más condensada. Y tuvo que haber esas combinaciones con esas otras alegóricas razas de, de seres vivos, de seres vivientes. Entonces, en este caso, este, pues, por ejemplo, los, este, la hija de los gigantes, que nos, que nos hace a esas, este, a esas propiedades de los otros principios que se están asentando. Algo parecido como lo que comentó, este, Conchita, o sea, al final es darle vuelta a esa idea que estamos hablando del hombre y de su desarrollo. ¿Cómo es que se desarrolla de, de la raza protoplasmática a la raza hiperbórea? Pues, se va con, se va densificando, pero va tomando esa energía, va tomando esas formas de, de las, de los, este, de las demás sombras o de las demás chagas que, que han, que han existido en otras rondas y en otras razas. Es decir, esas energías que generan las características o las prioridades de la raza humana, del hombre, de la forma humana. Entonces, cuando nosotros empezamos a darle vuelta a este asunto, vamos entonces a entender que, sí, ahí está explicando en diferentes alegorías, pues, el desarrollo del hombre, ¿no? De ese hombre que se generó, pero que toma, obviamente, sus características al, alegóricamente, hacer ese, ese, esa alianza con las otras fuerzas. Entonces, aquí es, es lo que tenemos así como que, que empezar a descifrar. No es una idea como que sencilla de, 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 de ver, pero sí, sí, este, tenemos que ocuparnos muy bien en el asunto de, de que es el hombre que se va revistiendo y se va condensando, ¿no? Hasta que, obviamente, pues, este, llegamos a esta tercera raza y media, que es la, este, la lúmul, y sucede la separación de los sexos. Y, obviamente, toda la decera que conocemos, ¿no? Bueno, lo quiero dejar hasta acá y, bueno, pues, gracias por, por este, por la, déjame participar. Perfecto, Rafa, no, pues, al contrario, pues, muchísimas gracias a ti en este tema que, pues, está un poco más complicado. Yo creo que uno agarra un poco más de idea cuando va leyendo más obras, este, como la doctrina secreta, ¿no? Yo, una interpretación que tendría, que puede que esté toda mala, al final es una interpretación que se tiene que ir afinando, es, o sea, lo que aquí nos dicen también es que cada, digamos, generación fue, digamos, más sabia, más útil que la posterior, ¿no? O sea, por ejemplo, si comparamos a Noé con Enoch, pues, Noé era mucho menos sabio que Enoch, que Enoch básicamente, o sea, aquí dicen que básicamente él estaba como en los cielos y lo arrancaron de ahí en vida, ¿no? Entonces, él era, o sea, cada generación anterior pareciera aquí que era más sutil, digo, acá es una cosa curiosa, ¿no? Este, pareciera que era más sutil y que a las siguientes generaciones, al menos esto es como lo que yo percibo, aquellos que eran los que se veía que tenían más dones, los que eran, los que tenían mayor posibilidad de éxito, de heredar algo valioso, a ellos se les daba una túnica, esa túnica, yo me imagino, no sé si será, tal vez como las, hemos hablado en algunos, en otras pláticas de teosofía, que hay como a veces cuerpos más sutiles, ¿no? Hay un, creo que se llama Xamaya, por ejemplo, que es así como el átomo más sutil que quien, quien, tiene un nivel de pureza que le permita recibirlo, pues puede despertar ciertas capacidades, puede ser más sabio, etcétera, entonces puede que ese, esos átomos más sutiles o ese cuerpo más sutil o ese fuego que entrega Prometeo a la humanidad, es lo que se fue pasando de una generación a otra, ¿no? Que puede ser de una raza a otra, tal vez de una cadena planetaria a otra, y en este caso, aquí dice, ¿no? Que a Noé, por ejemplo, hay una parte donde decían como que al parecer a Noé por todas las virtudes que tenía, pareciera que se le confió el que él siguiera portando ese legado, ¿no? No sé si eso haya sido resultado, tal vez de una iniciación o alguna otra situación, este, pero algo recibió de sus antecesores que yo lo veo que era como un tesoro que le iba, él tenía, que le iba a permitir pues él seguir avanzando en el desarrollo de su raza, ¿no? Que aquí nos dicen que al parecer la raza de Noé era, o al menos yo la entendí como que era así la de los gigantes que fueron destruidos y que él fue de los poquitos que se salvó, y bueno, la parte de las virtudes ya no la encuentro, pero, este, en una parte por aquí lo mencionaban, creo que justamente, o sea, no fue por accidente, sino que él fue como por el mérito que Noé tenía, que él cargó estas vestiduras. Ahora, me llama también la atención que hay otra parte, a esas no la entiendo del todo, que dice que, así como hay quienes heredaron las vestiduras por su mérito, etcétera, también hay quien, ahí dice que probaron de algún modo, este, las vestiduras, ¿no? Esa parte se me hace todavía más curiosa. Y bueno, este, tras esta reflexión muy personal y que puede estar errónea, creo que hay otras manos levantadas. Aquí hay una pregunta que me quebrina la mente, por ejemplo. Adelante. Hablamos de, de la, de la inocencia y la predestinción, de la devoción que tenían las primeras razas hacia el espíritu. Eso está en algunos artículos de Madame La Vaz. Las primeras razas eran muy devocionales. Y las, las posteriores, bueno, fueron de una manera desarrollándose de una manera diferente y como más intelectuales, etcétera. Y aquí la pregunta que me surge es, ¿quién es más desarrollado? Un niño pequeño de cero a cuatro años o un adulto. Obviamente, un niño tiene una devoción y una admiración por la naturaleza, pues, mucho más despierta que nosotros. No es que estemos más dormidos, simplemente que, como tenemos en nuestra percepción ya un complejo más o los principios más asentados que serían, este, que no manas y luego, pues, obviamente la integración de manas ya para, para poder, este, puedes utilizarlo o, este, en la vida cotidiana, pues, digamos que, como que somos, estamos más distraídos. O sea, eso es lo que pueden observar. Sin embargo, no es que seamos como que menos devocionales, simplemente estamos como que más distraídos en comparación con un niño. Bueno, eso es lo que se me ocurre. Entonces, gracias. Vale. No, pues, excelente reflexión, Rafa. Muchas gracias. Pues, aquí es algo como de doble perspectiva, ¿no? Porque también, pues, muchas veces, tal vez, un niño, por ejemplo, puede a veces matar a un animalito, este, sin ser consciente de, de lo que eso implica, ¿no? A mí me tocaba ver, por ejemplo, alguna vez en un kinder, este, un niño, o algunos niños que estaban como matando, niños muy pequeños, ¿no? Que, por ejemplo, agarraban bichitos y los mataban y ellos, me parece, que no eran todavía tan conscientes de lo que eso implicaba, ¿no? Es algo, o sea, es un poco difícil de decir si, si en los primeros años es cuando somos más espirituales y después nos hacemos menos, ¿no? Mi impresión es que tal vez en cada edad, ya ves que también hay quien habla que hay periodos de siete años, ¿no? Siete años, siete años, siete años, donde cada siete años vamos desarrollando más ciertos cuerpos. Entonces, si un niño empieza en los primeros siete años viviendo la parte física y después ya empieza a vivir un poco más la parte emocional, la astral, pues vas a irte desarrollando, pero también si te van a empezar a poner más capas y más capas arriba, pues también enfocas menos, ¿no? Y puede ser que te pierdas entre tantas capas que tal vez es lo que nos pasa en nuestra edad adulta, ¿no? Que somos una revolución de temas físicos, este, temas fisiológicos, emocionales, mentales, que si no podemos, si no somos capaces de administrar eso, este, pues es una bendición o es una maldición, ¿no? Pero bueno, esa es como otra reflexión muy personal. Este, y bueno, hay una opinión de Daniel. Adelante, Daniel, por favor. Ok. Bueno, les voy a dar mi interpretación personal sobre este, sobre este párrafo. Yo lo veo que igualmente está, está hablando de las, de las razas en el proceso evolutivo, ¿no? De las que hemos, de las que se han presentado sobre, sobre el planeta, ¿no? Sobre la evolución de la Tierra. Pero veo también aquí que esta parte donde habla de todos estos personajes, todos estos personajes, yo los veo como que fueron instructores en dichas razas, porque todos son maestros que nos han, cuando leemos todo de ellos, han sido maestros, instructores o adectos en diferentes épocas, ¿verdad? De esa, de esa evolución, de esos periodos tan grandes de evolución, que fueron pasando de una raza a otra y entregando su sabiduría y sus enseñanzas en las sucesivas razas. Por eso dice que quizás eran el mismo personaje. Aparentemente, según lo que dice, bueno, los arqueólogos, ¿no? No lo dice directamente la, la escritora. Pero puede que haya sido el mismo personaje que se presentó en diferentes épocas entregando su, sus enseñanzas y que en algunos momentos esas enseñanzas se desvirtuaron y se perdieron, ¿verdad? Fueron, fueron targiversadas, como dice también la historia y en unos casos tuvo que desaparecer esa raza o los instructores tuvieron que irse como el caso de no, que fue uno que no se sabe, dicen las escrituras que él desapareció en vida, se fue, se fue del planeta, no llegó a morir. Entonces, bueno, yo, esa es la interpretación que yo le doy. Han sido maestros instructores que fueron apareciendo durante toda la raza guiando a la humanidad y a las distintas, a las distintas evoluciones. Muchas gracias. Vale, no, pues muchísimas gracias a ti, Daniel, excelente reflexión. Eso me hace mucho match con esta parte que mencionaba, ¿no? De que fue arrebatado al cielo en vida, o sea, es justo lo que dices, o sea, no murió, si estuvo en la tierra, no murió en la tierra, se lo, se fue, ¿no? Curiosamente, en diferentes culturas se habla que como que hubo un periodo en el que estaban, llamémosle los dioses aquí enseñando y un buen día de repente como que todos desaparecieron, ¿no? Y nos dejaron aquí como de, pues ya aplíquense ustedes. Me hace mucho sentido con lo que comentas. Y bueno, creo que ya no hay más participaciones. Ah, perdón, Manuel, sobre lo que acabas de decir, bueno, se dice, se dice eso, ¿no? Que los dioses inicialmente, los grandes maestros iniciados que, que poblaron la, que ayudaron a, a poblar y a, y a generar la, la humanidad, fueron los primeros reyes, todos los primeros guías, y hubo un momento donde ellos abandonaron, por cuestión de, ya de instrucción, abandonaron la tierra y dejaron ya encargado a los, a los, a los humanos realmente, porque en muchos casos eran, eran seres celestiales que vinieron a, a colaborar con la humanidad y luego abandonaron y dejaron, sí, a, a personas, a humanos. Eso se ve mucho en la, en la parte de lo, del antiguo Egipto. Se habla muy claro y está muy bien ya descifrado y, y está muy claro de que hubo seres que no pertenecieron a la tierra, no eran humanos y después sí entregaron las riendas de la humanidad a seres ya, a seres terrestres. Bueno, muchas gracias. Vale, no, pues excelente complemento. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues este texto, la verdad es que está, o sea, hace muchas referencias a temas que yo creo que ahorita no los entenderemos hasta tal vez estudiar diferentes fuentes, estudiar más. De entrada, hay preguntas que yo creo que sí debemos anotarlas en algún lado y llevárnoslas, este, que creo que ahorita no quedaron tan clarificadas. Preguntas como el, ¿a qué se refieren con que en un momento dado Noé, aunque él recibió, viendo como un poco la historia, ¿no? Tenemos a Enoch que como bien comentas, Daniel, pareciera que él se fue al cielo, este, y ya no tuvo que morir aquí, ¿no? Pero antes de irse, le dejó a Noé sus vestiduras. Bueno, primera pregunta, ¿qué son las vestiduras? Segunda pregunta, ¿por qué se dice en este texto que Noé, aunque las recibió, parece que no las portaba, parece que se las quitó y el no llevarlas puestas permitió que uno de sus hijos, que era Caín, que se refiere arriba, se las hurtó a su padre y que en secreto se las dio, me parece, a su descendencia? Esa es como otra pregunta, ¿no? ¿Por qué Noé no las portaba y a qué se refieren con que Caín, su hijo, se las robó y las pasó secretamente a su descendencia? Eso me imagino que tendrá algún sentido simbólico, pero bueno, ahí quedan las preguntas y yo creo que nos queda leer más, estudiar más para ver dónde embonan esas piezas. Bueno, hay una mano levantada de Tere. Adelante, Tere y Rafa. Gracias, Manuel. Sí, lo que pasa es que sigue siendo este tema de globos, rondas y razas. Si cada cadena planetaria o en cada en cada cadena planetaria hay siete rondas, ¿esto qué significa? Que una una cadena planetaria es su cuerpo físico del planeta más otros seis que no vemos. Esto vive, digámoslo así, como siete vidas, que son las siete rondas. En cada ronda el planeta va a generar siete razas raíces y siete subrazas. Entonces, así como nosotros ahora estamos en la cuarta ronda y somos un planeta que obviamente ya generó esas razas previas con sus subrazas, esta energía o este espíritu, porque sí tendríamos que repasar el tema para que sepamos cómo se le debe llamar a cada cosa, ¿no? El espíritu va encarnándose por cada ronda en las formas humanas que todavía no son humanas sino hasta la cuarta ronda. Sí, eso lo tenemos también que nos hacemos un poco bolas, pero lo tenemos como que repasar. ¿Qué sucede? Que entonces en la cadena planetaria anterior, es decir, en el cuerpo o la vida anterior de la Tierra, su cuerpo fue la luna. Y nosotros cuando vemos la luna en realidad no estamos viendo el Camarrupa, por ahí había una como leyenda urbana de que lo que veíamos era el Camarrupa de la Tierra. La luna no es su Camarrupa, la luna es el cadáver de la Tierra, el cadáver anterior. Entonces, esa luna fue abandonada, o sea, ya tiene que hacernos un poco de sentido. Esa luna fue abandonada, el espíritu abandonó esa forma, esa cadena planetaria para ahora encarnarse en la Tierra. mientras esto sucede hay pralayas largos o pralayas grandes y pralayas cortos. Los pralayas cortos son los que hay entre una ronda y la siguiente y los pralayas grandes son los que hay entre cadena planetaria y cadena planetaria. Por eso es que tenemos que estudiar este tema con la figura de la Zaptaparna o con el Chico Mostoc. El problema con la mente humana es que pensamos que solamente nosotros estamos encarnados, ¿sí? ¿Y qué pasa con las razas que nos precedieron? Obviamente esas razas son más evolucionadas que nosotros porque salieron antes, porque son esos rayos de la monada, esas oleadas de la monada que van más adelante. Se hicieron nombres en la cadena planetaria anterior, en la cuarta ronda. ¿Pero qué pasa? Que esa energía espiritual no ha abandonado todas esas razas y subrasas. O sea, aquí lo curioso es que funciona como si fueran prototipos, ¿sí? Que son habitados y deshabitados por la misma energía espiritual, pero que nunca están deshabitados. También había este asunto de que decían que las razas no se desaparecen. No es que no desaparezcan las razas porque nosotros ahora que somos humanos en la siguiente cadena planetaria ya no vamos a tener esta forma humana y tampoco este nivel espiritual tan estancado, ¿no? Pero no significa que estemos existiendo ahorita y en la siguiente cadena. Solamente que nos habremos recorrido. Entonces, hacer mentalmente un esquema en el que todo se está moviendo continuamente porque todas las formas están evolucionando junto con el espíritu que las acompaña o la energía espiritual que las acompaña o la oleada de vida como lo llaman el tema propiamente. Eso es lo que cuesta trabajo, ¿no? Entonces, estos nombres de Adán, en realidad son arquetipos por decirlo de alguna manera porque no es el nombre que les correspondería, ¿no? Pero son como los regentes de esas razas y sub-razas que van más adelante. Entonces, en el ejemplo que ponía Rafa cuando él dice, bueno, ¿qué es más inteligente un niño o un adulto? O sea, ese ejemplo es bueno porque entonces yo que acabo, digamos, soy pequeñito, mi padre es más inteligente con respecto mío. Pero una vez que mi padre se hace abuelo, es decir, yo crezco y ya tengo ahora un hijo, mi padre, que ya es abuelo, es más inteligente que yo y digamos que más inteligente que mi nieto. O sea, que mi hijo, pues, que es un nieto de él. Pero, ¿qué significa? No porque yo nazco significa que desaparecen mi padre y mi abuelo. Entonces, debemos generar el concepto de que estas razas solamente son prototipos de formas que van siendo habitadas por estas oleadas de vida, más o menos por ahí va este tema de globos, rondas y razas. Está muy bien explicado en La Deidad del Cosmos y el Hombre de Jeffrey Farley como a manera de introducción. Ahí lo explica muy bien. Entonces, sería bueno a lo mejor ahí que tenga libro en digital o si quieres. Creo que alguna vez lo tenemos por allí y se los paso en el chat. Gracias. Muchas gracias, Tere. Vale, pues, esto nos complementa un poco más. Al final, pues, sigue en parte de estas preguntas, ¿no? O sea, no sé, estos temas de ¿por qué la hurtó del padre? ¿Por qué en el texto no viene así como, pues, mejor dicho, el padre la transmitió al hijo? Y ahora, si Caín la hurtó de Noé, entonces, Noé quedó desprotegido o más bien, pues, él ya no la necesita, es algo que no se pierde al cederlo. ¿Y por qué secretamente? ¿Por qué escondidas de sus hermanos? ¿Podrá referirse un poco a lo que comentas, tal vez, Tere, de que tal vez una, muchas veces, una, entiendo, una ronda, por ejemplo, no ve, no ve a las anteriores, sino la anterior inmediata, estamos como escondidas, este, no sé, hay un, toda una serie de ideas como revueltas, pero sí, al final ahí están las preguntas. Muchísimas gracias, Tere. A ti. Y bueno, pues, son las 9.30, creo que hemos ya, pues, estaríamos ahorita llegando ya al final de la sesión de hoy, y bueno, pues, voy a dejar de compartir pantalla y, pues, llegamos a la parte de comentarios finales, por si alguien quiere compartir algo, que se llevaron, que nos dejamos de tarea también, si ustedes identifican preguntas, que debiéramos de ponerlas así como en el pizarrón para investigarlas después, pues, vale la pena, ¿no? Porque este rompecabezas no se arma solo. Adelante, Carlos, por favor. Gracias, yo, más que comentarios, sería como si me pudieran compartir, Tere, de lo de las, o quien sea que tenga material de las siete cadenas planetarias, lo de Chico Moustock, y también algo que mencionó Connie, que es de la hiperboria, siempre he tenido una inquietud con ese tema y de las razas raíces y, pues, no sé si también, si tú sepas, Manuel, si existe alguna obra de HPV donde hable de esto, ¿no? Precisamente de la cosmogénesis o de un inicio. Tengo mucha, mucho interés e inquietud por leer este tipo de obras y este tipo de información. Gracias, era lo que quería comentar. Vale, y Walter, lo que nos puedas compartir, tú que creo que ya tienes un poco más de experiencia en ese camino, pues, buenísimo, ¿no? A mí, de lo poco que yo he recorrido, a mí, donde yo he encontrado un poco que se habla de esto, pues, justamente es en la doctrina secreta, es en el, no me acuerdo si es en la estancia, creo que es en la estancia cinco o la seis, donde se habla un poco más de la parte de cómo son las, el paso de las rondas y cómo se relacionan, de hecho, incluso con los diferentes cuerpos que tenemos, hay una parte en la doctrina secreta y otra parte donde explican como resumido y más fácil de entender esto es en el océano de la teosofía de William George, yo creo que esa también la recomendaría mucho, y hay otra también que hablan un poco de este tema de las rondas, las razas, etcétera, pero que hay que tomarlo con cuidado porque después sobre ese hace algunas correcciones, posteriormente Elena Blavatsky, es el de este libro de Sinek, que era el de budismo esotérico, me parece. Gracias, Elena. No, de que al contrario. Y bueno, pues hemos terminado, pues hermanos, muchísimas gracias a todos, ahí, pues espero alguna pregunta les haya resonado y pues ese es el objetivo, ¿no? A seguir investigando, que cada quien vaya analizando personalmente estos temas y después pues compartir nuestras visiones, ¿no? A ver qué tanto de este rompecabezas podemos armar. Perfecto. Bueno, pues listo, pues vamos a entonces dar fin a nuestra sesión de hoy, pues siguiendo nuestra costumbre, vamos a recitar la oración de cierre de Aniversidad, igual quien guste acompañarnos mentalmente, pues adelante, ¿no? Y comenzamos. o vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Pues listo, pues que tengan todos una excelente noche, gracias por acompañarnos, ya seguiremos en comunicación, ay bueno, les recuerdo que el próximo jueves pues va a haber una plática de nuestro hermano, ay, 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 ¿qué me está pasando? Rubén Morales. Rubén Morales, muchas gracias con el de nuestro hermano Rubén, que bueno, es una plática que va a hablar sobre cómo es la vida en el reino animal, y me parece que también se va a tratar un poco este tema de qué pasa con la crueldad a los animales, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena como parte del desarrollo teosófico entender un poco esta visión y están todos pues cordialmente invitados. Muchas gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Bendiciones a todos. Que descanse. Nos vemos. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Bye. Bye, Taro. Salomón, Térez. Chao, Térez. Salomón, chao, Tony. Rafa. Salomón, chao.